En 2017, el Crédito Hipotecario Nacional CHN registró un aumento de sus activos, liquidez y solidez patrimonial, obteniendo una ganancia neta del 15.23% sobre su patrimonio, según el informe presentado hoy por el presidente de la entidad financiera, Luis Velázquez. A decir del banquero, con estos resultados el CHN está listo para competir y ser rentable en el sistema financiero nacional, y así apoyar a las MIPIMES y ser una banca para el desarrollo del país. Hoy hemos hecho una rendición de cuentas, hemos presentado resultados concretos, los mismos ya los presentamos al gabinete de gobierno y por supuesto que nos sentimos también satisfechos porque son los mejores resultados en 27 años. Hoy Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala está listo para competir con el sistema financiero y para apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas, es decir, ser la banca de desarrollo que necesita el país. Según Velázquez, los resultados se lograron gracias al plan estratégico que abarca la rentabilidad, saneamiento, rescate y competitividad de la institución, y al trabajo del equipo de la Junta Directiva y de los no menos 200 colaboradores con que cuenta la institución. El cierre que tuvimos significa aproximadamente un incremento del 97% de las utilidades. Ustedes pudieron ver el salto de una solidez patrimonial y financiera y liquidez que andaban alrededor del 6.23% cuando nosotros tomamos el banco en el 2015, lo subimos a 6.89% y en el año 2017 lo subimos a 15.23%. Eso es una ecuación que para ponerlo de una forma fácil, el total de los activos, el total del patrimonio versus los ingresos netos. Esos ingresos netos obviamente son los ingresos totales menos los costos, impuestos, etc. y le hemos devuelto esa rentabilidad que el banco necesita. Pero lo más importante es que esa rentabilidad le permite al banco seguir creciendo, llegar a más gente para dar más créditos. La presentación de los resultados se dio en el marco de la política de re-rendición de cuentas y busca fomentar la transparencia en la entidad financiera. La importancia regardless de la consumeridad sin el arroja? Ya. E.